El pregón de María del Monte en el Orgullo de Sevilla ha provocado que la cantante termine por enfrentarse a Jorge Javier en directo. El mes de junio ha vuelto a llenar el país de celebraciones a causa del Orgullo Hay. Uno de los eventos más comentados ha sido el pregón de las fiestas en Sevilla, que sirvió como escenario para que María del Monte hablara por primera vez sobre su sexualidad. La cantante pronto se convirtió en noticia a nivel nacional, algo que no ha parecido gustarle. El pasado viernes, Jorge Javier reunía a sus colaboradores habituales en Viernes Deluxe para comentar las novedades de la crónica social. Como no podía ser de otra forma, el programa dedicó varios minutos a aplaudir a María del Monte por lo sucedido en Sevilla en su discurso del pregón del orgullo. La cantante ha aprovechado para llamar al programa y dar su versión de los hechos. Me dejé llevar y hablar por el corazón, comenzaba explicando la cantante, yo no voy a partir de ahora estar todo el día contestando, pero reconozco que me impresionó ver desde el escenario a madres y padres que estaban allí para apoyar sus hijos e hijas con una cara de satisfacción. El presentador se interesaba entonces por cómo había llevado el hecho de ocultar su sexualidad durante años en su ambiente de trabajo. Jamás me he sentido presionada ni he sido prisionera de mí, confesaba María del Monte, no he ocultado nunca nada ni he ido alardeando de nada. Era entonces cuando Jorge Javier le interrumpía para dar su propia versión. María, estás hablando de una manera muy idílica. Todas las entrevistas que te hemos hecho eran complicadas porque había preguntas que no podíamos hacerte, añadía el presentador. Ante las palabras de Vázquez, la cantante ha sido tajante. Podías hacerla, otra cosa es que te contesté. Jamás he estado encorsetada, proseguía, todos conocíais mi vida y voy a seguir sin ponerle precio. La única verdad que prevalece en el tiempo es el amor y nunca me he escondido por amar y ahora menos. María, te vas a casar. Preguntaba repentinamente Jorge Javier. Sin embargo, la sevillana contestaba sin cortarse. ¿A ti qué te importa? Entre las risas, la cantante matizaba su respuesta. Y yo que sé lo que va a ser de mi mañana. En ese momento, María del Monte estallaba confesando su límite respecto a este tema. Eso es lo que no puede ser. A mí me encantaría que ese día sea para celebrar y no para reivindicar. Cuando llegue ese día seré feliz, afirmaba Rotunda dejando mudo al presentador. Otra cosa distinta es que yo tenga que estar todo el día hablando de esto, porque no sería bueno ni normalizar nada. Terminaba por rematar. En ese momento Jorge Javier optaba por bromear sobre lo sucedido. Déjate de tonterías y ponte a hacer el cántame lésbico. Sin embargo, la broma pareció no convencer a la cantante, que respondía tajante y con hachazo. Unas palabras que le dejaron cortado y enmudecido.